Música En el día de hoy pues venimos haciendo el encuentro de niños de semillas de autoridad pues con la cual nosotros queremos es potenciar esos rasgos propios, autóctonos ese arraigo cultural que los niños tienen que prácticamente que ellos se apropien de todo este proceso no solamente cultural sino político Se ha perdido la fortaleza de la cultura que es la verdadera lengua, el verdadero idioma, el verdadero pensamiento el verdadero ser y pues una de las formas de expresarlo aparte de la lengua es también expresándolo con los tejidos los tejidos son algo que no se debe perder y el tejer es tejer desde el corazón porque cuando tú tejes desde el corazón te salen nuevas imágenes, nuevas formas Música Pues estamos participando con este grupo de jóvenes que hacen parte activa, que hacen parte vivencial de lo que son las autoridades estudiantiles de nuestras sedes educativas que es un ejercicio que se ha venido fortaleciendo a lo largo del tiempo y que hoy responde a cultivar estos nuevos procesos de identidad desde estos niños Nosotros somos de la institución educativa de Agropecuaria Carrizales que hemos venido a participar de este encuentro con una intención de aprender mucho y conocer otras experiencias que están en el territorio que tienen que ver con nuestras autoridades escolares Que no se avergüencen de ser un cabildante que con mayor razón como somos nosotros como nazas que demos ejemplo Música Vengo a acompañar a los muchachos de la Minga Cultural a este proceso bonito un proceso nuevo en el cual vamos a fortalecer desde la danza vamos a hacer un rescate de la defensa del territorio Música Y por eso tejer es importante porque tejer representa cultura y al tejer representamos la historia y como lo dije hace un momento es la única forma en la que podríamos expresar nuestra historia Muchas gracias Wesh Masejikwe 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 Wesh Masejikwe